¡Vamos! Bueno, vamos con la colegio de esta semana. ¡Atento! ¡Vale! Empezamos. Piernita. Abro. Abro. Cierro. Cierro. ¿Vale? Dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le vamos a meter las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, un paso de hace dos semanitas, así que espero que estés más practicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atento porque tiene una complicación. Pierna derecha. 7, 8. ¿Vale? Dos veces, como siempre, una para pensarlo y el otro para que no hay tiempo de hacerlo bien. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos. Lo mismo que antes. Guardamos este trocito aquí en nuestra cabeza. Bueno, que año y que siempre. Guardamos este trocito aquí en la cabeza. Y nos vamos a poner segundo trocito de coreografía. Pierna derecha adelante. Los puñitos cerrados. Así, como si cogiéramos algo en la mano. ¿Vale? Me acerco un poquito. No así, sino así. Atentos. Pierna derecha adelante. Bajamos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abre las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repite abajo. 1, despacito. Baja despacito. Porque ahora aquí cuando llegas en el 4, ¿cómo subir? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Ya tenemos los dos combos. Queda otro tercero pequeñito, pero que es muy fácil. Vamos a repetir primero estos dos juntos. Vale. Empezamos por la U, la piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gira. Empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atento. Gira. Ya. Sigo. Seguimos. 1, 2, vas a dar espacito para que te de tiempo a levantar. 5, 6, 7, y de subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viene el trocito nuevo. Chiquitito y fácil. Mira mis pies. Primero quieto. Vale. Y hago 1, 2, y ahora salto. 3, 4, 5, 6, y vuelve a saltar. 7, 8. Vale. Y ahora al final de la canción lo único que tienes que hacer es saltar con tus pies muy limpiamente. Vale. Principio. Todo junto. Un poquito más rápido de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Vale. Y ya después vamos con música. 5, 6, 7, piernitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Baja. 1, 2, 3, Arriba. 5, 6, 7, Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Repito. 1, 2, 3, Arriba. 5, 6, 7, Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, Salta. 1, 2, Salta. Y ahora, libre saltando como tú quieras, ¿vale? Ponemos música y a por ello, si te hace falta repasar, este es el momento de darle para atrás al vídeo y volver a poner toda mi explicación. Si quieres probar con música, prueba con música y si no te ha quedado claro que sería lo normal, repite este vídeo hasta que te sientas a gusto con lo que has hecho y con lo que has trabajado, ¿vale? Uy, me atrabé. No pasa nada. Esto es así, chicos. ¡Música! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!